Clarinetista y compositor oaxaqueño de varias obras como Flores del Alma, Aires Oaxaqueños, Aires Variados, entre otras, el maestro Cipriano Pérez Serna compuso el bonito paso doble titulado San Juan. Vamos a recibir al maestro Antonio Mendoza Zárate, quien viene a dirigir esta pieza. Mendoza Zárate Mendoza Zárate Mendoza Zárate Mendoza Zárate Mendoza Zárate Mendoza Zárate Fuertes, fuertes los aplausos para esta magnífica interpretación. Mendoza Zárate